Niños y niñas, les habla la profe Liana López. Para hoy veremos la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra tiene una parte líquida y una parte sólida. La superficie sólida de la Tierra está compuesta por una capa que recibe el nombre de corteza. La corteza muestra diversas formas a las que se les denomina relieve. ¿Qué es el relieve? La superficie terrestre es irregular, es decir, presenta diferentes formas, altitudes y profundidades a las que llamamos relieve. El relieve está compuesto por la cordillera, que son diversas montañas seguidas. La meseta, que es una montaña con una extensa superficie plana en la parte superior. El nudo, que es la unión o grupo de montañas. La cima, que es la parte más alta de una montaña. El nevado, es una montaña que posee nieve en la parte alta. El valle, es un corredor de tierra entre dos montañas, por donde la mayoría de veces corre un río. El pie, es la base donde comienza a elevar una montaña. El páramo, montaña alta con poca vegetación y mucha agua. El volcán, es una montaña con un cráter por donde se arroja lava, piedras, lodo y humo. La depresión, superficie hundida a una altura inferior a la del nivel del mar. La llanura, es una superficie plana y muy extensa. A continuación, abordaremos el relieve de Colombia. En Colombia, es posible encontrar todas las formas de relieve. En el territorio colombiano, se distinguen cuatro conjuntos principales. El sistema montañoso andino, los valles interandinos, el relieve montañoso y periférico, y las llanuras. El sistema montañoso andino, forma parte de la cordillera de los Andes, que cubre el occidente de Sudamérica, desde Argentina hasta Venezuela. En Colombia, la cordillera de los Andes se divide en tres partes. Cordillera occidental, la más alta y corta de las tres cordilleras. Inician en el nudo de los pastos y termina en el nudo del paramillo, donde se divide en las serranías de Avive, San Jerónimo y Ayapel. Su altura máxima está en el volcán Cumbal, a 4.764 metros. La cordillera central, la más alta de las cordilleras colombianas, se caracteriza por su intensa actividad volcánica. Comienza en el macizo colombiano y termina en la serranía de San Lucas. Su máxima altitud es el nevado del Huila, a 5.750 metros. La cordillera oriental, la más larga y ancha de las tres cordilleras. Nace en el macizo colombiano y termina en las serranías de Motilones y del Perijá, en Colombia. Y la cordillera de Mérida, en Venezuela. Su parte más ancha es el antiplano cundiboyacense. Y su máxima altitud está en la Sierra Nevada del Cocuy, a 5.380 metros. Ahora abordaremos los valles interandinos. Son valles que se encuentran en medio de las formaciones. Por su longitud y extensión, poseen una importancia económica, puesto que se encuentran sectores como la pesca, el transporte, las comunicaciones y la agricultura. Se destaca en el valle del río Cauca, que separa las cordilleras occidental y central, y el valle del río Magdalena, que corre en medio de las cordilleras central y oriental. El relieve montañoso periférico, conformado por sistemas independientes entre sí y que no pertenecen al sistema montañoso andino. Se incluyen en este grupo los siguientes. Las serranías del Baudó y del Darien, cubiertas por las selvas del Chocó, con altitud inferior a los 1.900 metros. La Sierra Nevada de Santa Marta. El sistema montañoso costero más alto del mundo, y donde se encuentran los mayores cumbres del país, los picos Colón y Bolívar, a 5.775 metros. La serranía de Macuirá, en la península de La Guajira, con una altitud menor a 900 metros. La serranía de La Macarena, con altitudes inferiores a los 2.000 metros, caracterizada por una gran variedad de flora y fauna. Es un punto intermedio entre los Andes y la llanura del Orinoco y la selva amazónica. Las llanuras. El territorio continental colombiano está compuesto mayormente por zonas planas y relativamente planas. Pueden ser interiores o costeras. Las llanuras interiores son la Orinoquía o los Llanos Orientales. Se encuentran al oriente del país, al norte del río Guaviare, y se extienden hasta el territorio venezolano. Está cubierta por vegetación de sabana y bosques de galería. La Amazonía. Se encuentran al sur del río Guaviare. Está cubierta por la selva tropical húmeda. Y tiene algunas elevaciones, como las mesetas de Guaje y Yaungui, y el cerro de Socayarí. Las llanuras costeras se encuentran en las regiones Pacíficas y Caribe, así. En la Pacífica. Es una franja estrecha en el Océano Pacífico y la cordillera occidental. Está cubierta por selva tropical húmeda. Caribe. Cubre el área entre las costas sobre el mar Caribe. Y las serranías, donde terminan las tres cordilleras andinas. La mayor parte está cubierta por vegetación de sabana, o forman parte de las ciénagas, zonas que inundan periódicamente. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.